Argentina, este paro de cardiólogos, que en realidad reúne, bueno, un montón de ítems de reclamo, ¿no? Pero básicamente habían decidido suspender la colocación de stents y la realización de angioplastías en toda la República Argentina. Pero para que hablemos del tema y para que nos cuente detalles del impacto, ¿no?, que está sintiendo también el sector de la salud en todo el país, está el doctor Alfredo Bravo, quien es vicepresidente de la asociación que los nuclea para que... Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas. Exactamente, para que hablemos un ratito y para que nos cuente el doctor detalles de todo lo que, bueno, han venido reclamando a lo largo de todo este tiempo porque, bueno, de verdad el reclamo es para diversos sectores, ¿no?, que de alguna manera están relacionados con ellos también. Doctor, desde Multimedio Unlar lo saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, Rafael y Soledad. Buenos días, Rafael y Soledad. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, acá estoy para atenderlos a ustedes y contestar todas las preguntas que estén sobre la mesa, digamos, porque han hecho un buen resumen, digamos, en la presentación de lo que ha ocurrido, exactamente. Bien, doctor, antes que nada, y teniendo en cuenta que somos un medio universitario, ¿qué es una angiosplatía? Porque mucha gente no sabe, lo escucha hablar y dice, ah, sí, debe ser algo, debe ser algo relacionado con algo, pero en definitiva, bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de cardioangioplastías, estamos hablando, lógicamente, de algo vinculado con el corazón, pero explíquenos usted de qué se trata. Bueno, viene muy bien tu pregunta, porque inclusive, ya que estamos en un medio universitario, voy a empezar por los cimientos. El Colegio Argentino de Cardioangiólogos e Intervencionistas ya tiene más de 40 años de su creación. Es la entidad certificante de la especialidad. Vale decir que el Ministerio de Salud de la Nación reconoce nuestra especialidad que se llama Angiología General y Hemodinamia, así figura cuando ustedes googlean, ingresan al Ministerio de Salud de la Nación y ponen especialidades médicas, viene anestesiología, anestesiología pediátrica, y después creo que venimos nosotros como Angiología General y Hemodinamia. Esa especialidad, hoy, quien da el título de esa especialidad, que nosotros, en el nombre de fantasía, le decimos Cardioangiólogos Intervencionistas, porque así se llama mundialmente, pero no podemos cambiar el nombre por una cuestión semántica en el Ministerio de Salud de la Nación. Esa especialidad la otorgamos nosotros desde el colegio en conjunto con la UBA. O sea, nosotros somos como un partner de la UBA para dictar este curso de posgrado, lo que nosotros llamamos una posbásica, tenés que ser primero cardiólogo y después hacer la posbásica, que son tres años más dos años de práctica, son cinco en total, lo que te dura formar un cardiólogo intervencionista, para hacer una angioplastía, que ahora lo explico. O sea, estamos en una difusión universitaria y nosotros somos una sociedad científica estrechamente ligada a la Universidad Nacional de Buenos Aires por este curso de especialidad. Y angioplastía es una de las prácticas que enseñamos a hacer porque es una de las más frecuentes. Angioplastía significa hacer una plástica sobre un vaso. Angio tiene que ver con arteria o vena. Y plástica es justamente de reconstituir o de rehacer o de plasticidad, digamos, de volver a hacerlo normal. Nosotros lo que hacemos es destapar las arterias coronarias o arterias renales o arterias de las piernas o cualquier arteria que esté obstruida con diferentes dispositivos para que esa arteria vuelva a tener un fluido normal y pueda irrigar el órgano que compromete la obstrucción. No sé si pude definirlo bien el concepto de angioplastía. Perfecto. Sumado a ello viene la segunda pregunta que es justamente también que es un stent. Más allá que algunos, digamos, lo escucharon al término, se relaciona con algo, dicen algunos, pero está bueno que un profesional de la característica de usted, doctor, nos pueda explicar. Así vamos primero desmenuzando eso y después ir metiéndonos en el conflicto que los tiene como protagonistas. Bueno, el stent es una malla metálica que, como ocurre muchas veces en la Argentina y desconocemos, está inventado por un argentino que se llama Julio Palmas. El doctor Julio Palmas, que todavía está vivo, oriundo de La Plata, médico radiólogo, se fue a Estados Unidos a terminar de desarrollar su idea, que era de tener una malla metálica para ponerla dentro de una arteria y de esa manera la grasa que obstruye no vuelva otra vez a obstruir la arteria. Es como un encofrado, es como si fuera un rulero que uno suelta dentro de un caño y de esos coágulos, la grasa que están taponando la arteria, quedan aplastados contra la pared de la arteria. Entonces, un stent es eso, es una malla metálica que se coloca dentro de un vaso, ya sea una vena o sea una arteria. Y ese dispositivo fue inventado por un argentino en conjunto con un francés, que hizo, digamos, quedó como relegado por la industria, que se llama Schatz, de apellido. Por eso el primer stent se llamaba Palmas Schatz. Son los primeros stent que se pusieron en el mundo, digamos, ¿no? Y que nosotros también, doctor, tenemos un reconocido médico en La Rioja, que es el doctor Luis de la Fuente, ¿no? También, ¿no? Conocido por sus colegas y demás reconocidos. Voy a contar una infidencia. Yo soy un médico ya grande, los más jóvenes no van a conocer la historia, pero nosotros le decimos el tío Sam, por la historia. O sea, es como el patriarca, es el papá, digamos, de esto que estamos hablando. Bien. El doctor Luis de la Fuente es reconocido mundialmente, o sea, ya sé que está retirado. El doctor Luis de la Fuente ha estado trabajando hasta hace poco. Yo no sé si no estará todavía una persona muy curiosa. Él aportó muchísimo también a los implantes de los primeros stents. Claro que sí. Él fue una persona, es una persona muy especial para nosotros. Sin duda que valía traerlo también a la conversación, doctor, ¿no? Digo, hablando de la especialidad, claro. Bueno, doctor, tomando esto como referencia, ahora sí nos metemos en el conflicto que nos lleva a esta nota. Porque estaba mirando la página de Cassie y me gusta esta definición cuando dicen que se está atravesando la tormenta perfecta en relación a esta crisis que viven, teniendo en cuenta que, bueno, que no se está reconociendo, sería casi hasta el término medio complicado, pero es así, hay que decirlo, financieramente como corresponde la tarea que ustedes realizan. Entre tantas cosas, ¿no? Sí, como muchas cosas que nos están ocurriendo en la Argentina. Lo que pasa que, bueno, gracias a los medios, a ustedes, se ha logrado visualizar el problema, porque el problema es como en muchas áreas de la salud, pero nosotros tenemos, digamos, el conocimiento de esto porque nos dedicamos a esto. El colegio es el que de alguna forma fiscaliza el trabajo de los colegas, el que actualiza a los colegas, el que supervisa, el que acredita las salas de hemodinamia. Cuando uno hace un análisis de la situación actual, vemos que la práctica se hace insostenible. Insostenible. Insostenible porque quien tiene que pagar la práctica por todo concepto, no estamos hablando de los honorarios, sino por todo concepto, porque si nosotros hacemos abstracción de los honorarios, digamos, el costo del equipamiento, del mantenimiento del equipamiento, el costo de los materiales, el costo del material de contraste, todos esos insumos que nosotros necesitamos para trabajar el personal calificado, que no es poco, cada vez es más, y específico, eso no es como el maná del desierto, que viene cae gratis. Eso es el costo principal. Los honorarios hoy de los colegas que trabajamos en esto, prácticamente han quedado en el olvido y no son, si bien es parte del conflicto, porque estamos muy mal, imagínese que un colega de una institución muy grande de Buenos Aires me mostró el otro día, porque como estoy en el colegio, me mostró antes de ayer, el mail con la planilla de Excel, lo que le había pagado un grupo sindical muy importante de la provincia de Buenos Aires, una coronariografía, que es un cateterismo cardíaco, que lleva no menos de media hora de expertise y una hora y media de procedimiento. Le habían pagado 25 mil pesos. El valor de una consulta de un especialista normal, digamos, si usted va a una consulta le van a cobrar eso. Entonces, lo que quiero transmitir con este mensaje es que hoy el honorario del médico no es el problema principal. Supongamos que el médico puede vivir gratis del maná del desierto y no le pagan nada, y a los hijos la zapatilla también le viene gratis, y no le pagamos nada, el problema sigue estando porque no se puede sostener la práctica, el costo de la práctica. No sé si me explico. Sí, 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 claramente. Tecnología, materiales, insumos, entrenamiento, formar un cardiólogo intervencionista, para nosotros son cinco años. Que tenga cierta expertise para que un domingo a las dos de la mañana se levante, vaya al hospital y en 30 minutos pueda resolver una arteria tapada en el contexto de un paciente que se puede morir. Bueno, justamente temprano hablábamos, doctor, que en realidad todo tiene que ver con todo, hablando de esta situación económica por la que todos atravesamos, pero, a ver, la poca valoración que se le da al médico, en realidad, en cualquier área, en cualquier especialidad, en toda la República Argentina. Me parece que es generalizado. El otro día hubo un reclamo también aquí de los médicos de los hospitales de la madre y el niño, Elbera Barros, y de pronto es generalizado esto, que se trasladan a otras provincias para hacer guardias porque se les paga más, poniendo en riesgo su vida también porque vienen de dos o tres noches sin dormir y de pronto viajan. Digamos, es generalizado el problema de la salud, ¿no? Así es. A nivel país se manifiesta realmente mucho y me parece que mucho más durante esta última etapa en la Argentina. Totalmente, porque son 20 años de desaciertos. ¿Cómo puede ser que un médico se vaya a trabajar a Chile un fin de semana porque se trae entre 1.200 y 1.500 dólares en el bolsillo libre de gastos por trabajar un fin de semana? ¿Se entiende? Sí, 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 obviamente que es... Bueno, es la situación esta que yo le planteaba, ¿no? Nosotros en la provincia, por ejemplo, tenemos médicos que se trasladan, bueno, a Chile en algún momento, ¿te acuerdas, Rafa, que hacíamos... Hay una clínica en Chile que tiene casi 30 profesionales de La Rioja, por ejemplo. Pero también esto de trasladarse a otras provincias justamente porque, bueno, no alcanza para poder vivir. De hecho, en una guardia hacen mucho más que lo que hacen durante el mes. Entonces, digo, La Rioja puntualmente porque nosotros conocemos la situación de aquí. Bueno, yo lo tengo reclaro porque uno de los médicos, que es una médica, que está haciendo la especialidad con nosotros de cardiología intervencionista, de lo que estamos hablando, justamente es de La Rioja. Es una chica muy lúcida, excelente, muy inteligente, y se vino de La Rioja y está con nosotros acá en San Luis haciendo la especialidad. O sea que lo que vos me estás diciendo yo lo palpo permanentemente y tenemos muchos colegas de La Rioja que vienen a ser guardias o vienen a trabajar aquí a la provincia de San Luis. Entonces, todavía nosotros acá en la provincia de San Luis estamos un poco mejor que en el resto de la Argentina con respecto a los salarios médicos. Bien. Ahora, doctor, esto que estamos hablando de vino, obviamente, en la medida del paro principalmente, pero hay un dato que no es menor, la cantidad de muertes que se pueden evitar con estas prácticas que llevan adelante justamente los cardioangiólogos. Exactamente, sí, por eso tiene un... O sea, me parece que en esto nosotros de alguna forma lo que buscamos es que se lo priorice porque no es un dato menor. Digamos, atender el infarto agudo es tan importante, no sé si más, pero creo que no tanto, pero como tener agua potable y tener cloaca. O sea, la Organización Mundial de la Salud no te mide tu calidad de salud por la cantidad de trasplante hepático que vos puedas hacer. Te mide por el agua potable, por las cloacas, por el nivel sanitario, la mortalidad perinatal que vos podés tener, y eso está en relación directa con la cantidad de neonatólogos que vos podés tener. Hoy tenemos déficit de pediatras y de neonatólogos, y de intervencionistas que puedan salvar, como decís vos, vida haciendo una anqueoplastia en el contexto de un infarto. Eso vamos a tener una crisis de acá a cuatro o cinco años, si no doblamos el barco en este momento, porque ya tenemos un déficit, va a haber un déficit acá a cuatro o cinco años de colegas que estén formados en la especialidad. ¿Tú hubo respuesta por parte del Estado? Exactamente eso. Bueno, nosotros estamos esperando que sí, que efectivamente lleguemos a una mesa de diálogo para poder rediseñar la estrategia. A lo mejor con los mismos recursos, pero rediseñando y reasignando los costos podemos mejorarlo, sin ninguna duda. De hecho, nosotros tenemos la propuesta para poder hacerlo, pero todavía no hemos encontrado el llamado para esto, todavía. Igual hay como una desidia, creo, del Gobierno Nacional en relación al tratamiento de la cuestión general de la salud, ¿no? Y en particular, bueno, este caso que usted mencionaba, pero digo, en un análisis así a lo que usted tiene incidencia, ¿cómo ve el esquema de la cobertura a nivel nacional de la salud y la atención que le está brindando el actual Gobierno Nacional? Bueno, a mí me parece que acá no vamos a hacer un juicio de valor si está bien o está mal. Lo que nosotros vamos a analizar, como diría el presidente, son los datos. O sea, hay que bancarse los datos, como él lo dice. Entonces, ¿cuáles son los datos que nosotros tenemos? Los países que están alrededor nuestro, Chile, Bolivia, Paraguay, esos países no tienen el sistema solidario que tenemos nosotros. Por eso, las personas que viven en Paraguay, en Bolivia, vienen a atenderse a la Argentina, porque en la Argentina somos solidarios y somos capaces de atenderlos y proveerlos de una válvula o de una prótesis que es sumamente costosa, porque nosotros tenemos un sistema solidario que ahora está haciendo agua porque no hay recurso para sostenerlo. Entonces, la gente, durante muchísimos años, tiene el concepto de que la salud la tiene que brindar el Estado y tiene que ser de primera calidad. Perfecto. Si nosotros priorizamos eso, bueno, vamos por ese camino y va a haber otros recursos que no van a tener para otra cosa. Si nosotros nos vamos a parecer al resto de los países que yo recién nombré, es muy probable que la mortalidad aumente, porque en los países que yo recién, tanto en Chile como en el mismo Perú, porque he estado en Perú, en Bolivia o en Paraguay, si vos no tenés dinero, no podés acceder a la salud. Entonces, la gente literalmente, digamos, no tiene atención o se muere de un contexto de un infarto porque no hay un hospital público que tenga el médico, el equipamiento, los estén y los materiales para poder hacer y atender un infarto agudo. Entonces, creo yo que si vamos en ese camino, bueno, ya estamos en línea de largada porque estamos reclamando y estamos visualizando el problema que hacia ese camino vamos. ¿Antes ustedes sintieron que no tuvieron la visibilización que sí se logró para este paro que se dio en las últimas horas, doctor? Claro, nosotros hemos pasado crisis muy, muy feas, pero claro, el contexto político de ese momento, o sea, de los gobiernos que nos han precedido, taparon y ocultaron toda esa realidad. Yo te voy a dar un solo detalle. En el peor momento de la importación de insumos, que no sé si era el gobierno de Cristina o de Néstor, creo que era de Cristina, no había llave de tres vías. La llave de tres vías son unas llavecitas pequeñas que se utilizan como agua, digamos, en las instituciones médicas, que se ponen cuando uno le tiene que hacer un acceso a una vía, generalmente se ponen esas llavecitas que son las que permiten abrir o cerrar una tubuladura, un suero de un lado, un suero del otro. Esas llavecitas son importadas, aunque parezca un plástico tonto, pero son importados. Esas llavecitas nosotros, en ese momento, las comprábamos y venían de China al costo de un dólar. Cuando se cerró la importación, porque no había, había una sola fábrica en la Argentina de esas. Nos costaba cinco dólares y de diez que comprábamos, cinco teníamos que tirar porque no funcionaban. Ah, mira. Yo te cuento este detalle, que la gente no lo tiene por qué saber, pero es para que uno entre nosotros, ustedes que están en una radio universitaria y que tienen como otro perfil, digamos, en la locución y la interpretación del periodismo, tomen conciencia de que realmente hemos pasado situaciones innombrables. Entonces, ahora, digamos, este gobierno, de alguna forma, nos permite poder hacer esta visualización. Pero en otro contexto no se hubiese permitido tampoco visualizar. Ahora, doctor, el escenario, entonces, tomándolo como referencia, escuchándolo atentamente, ¿usted cree que vamos camino a definir si realmente la salud pública va a ser gratuita o va a ser arancelada? Yo creo, o sea, eso desconozco esa pregunta, pero mi sensación es que la salud como pública no va a desaparecer. Lo que va a caer es en la calidad pretendida. O sea, vos tenés una apendicitis o tenés que hacerte una cirugía convencional, un tratamiento antibiótico. Eso creo, eso no lo vamos a perder. Pero probablemente, si tenés que hacerte una tomografía, no es lo mismo hacerte una tomografía con un detector, con 12 detectores, con 36 detectores, 124, 128 detectores o 256 detectores. O sea, los costos de esa tomografía son totalmente diferentes. Entonces, me parece que es ahí donde la salud pública probablemente, si no toma la decisión, los hospitales no puedan estar equipados con la última tecnología. Claro, claro. Porque además, para manejar esa tecnología, tenés que entrenar a todo el personal, que también te va a costar, y va a haber que pagarle a ese personal entrenado. Porque si no, nos va a pasar que los enfermeros se van a trabajar afuera. Exacto. Hay una crisis de enfermería en la Argentina también, porque se van a trabajar a otros países y ganan muchísimo más. Bueno, lo mismo que pasa con los médicos. Doctor, si uno analiza, ya para finalizar y agradecerle, por supuesto, este tiempo con nosotros, si uno tiene que analizar la medida de fuerza, ¿cuál ha sido el impacto tanto en los hospitales públicos como privados? Bueno, nosotros hicimos un análisis ayer, un sondeo, digamos, como decimos en el campo, a ojo de buen cubero. Más o menos la mitad de las instituciones acompañaron la reprogramación de las actividades, porque no se dejó de trabajar, o sea, las urgencias y las emergencias se siguieron haciendo. Obviamente. Con lo que uno tiene, con lo que venimos trabajando. Pero lo que se pudo reprogramar, se reprogramó. Pero lo más importante es que los medios de comunicación hicieron eco de esto, y me parece que ahora la gente está un poco más informada, ya sabe lo que es un estén, sabe lo que es una angioplastía, sabe que puede salvarse de la vida con una angioplastía en agudo, y se está enterando de que esto no es barato. Esto alguien lo tiene que pagar. Si no lo paga el sindicato, para lo que yo trabajo, lo tiene que pagar el Estado. Si no lo paga el Estado, lo pagará la obra social provincial, o lo pagará el prepago que uno tiene contratado. Pero hay que pagarlo. Claramente. Claramente. Así funciona. Y alguien tiene que dar respuesta a esto. Rafa, ¿te quedó una última? Sí, solamente la última, doctor. No sé si usted me la podrá responder o ayudarme a responder, porque se generó muchísima duda en este último tiempo, en virtud de que hay deportistas de alto rendimiento que han empezado a tener problemas cardíacos. De hecho, lamentablemente, uno dejó de jugar al fútbol, el Kun Agüero, y otro dejó de existir, Juan Izquierdo. Digo, ¿hay algún detonante? Algunos le añaden, tal vez, a lo que pasó post-pandemia, algunos a la misma vacuna. Digo, ¿hay algún estudio, análisis que se pueda hacer, o alguna, al menos, algún indicio de que esto pueda tener como detonante eso? Bueno, es una pregunta que sería larga para contestar, pero voy a tratar de ser lo más cortito posible. La pandemia de COVID ha dejado secuelas en la población, en el corazón, sin ninguna duda, en los pulmones también. O sea, ese tipo de enfermedades o de pandemias te dejan secuelas que después pueden repercutir. Ahora, en los deportistas de alto rendimiento, que es lo que vos me estás preguntando puntualmente, y tengo una hija que hizo alto rendimiento en hockey, conozco el tema, el problema del alto rendimiento es que vos estás exigiendo al corazón que funcione por encima de lo normal. Entonces, ya sabemos que los deportistas que hacen este alto rendimiento terminan teniendo algún tipo, muchos de ellos, de fallas en el cuerpo y también en el corazón. Se les gastan las articulaciones, terminan operados de la cadera, de la rodilla, de la muñeca, y en el corazón produce alteraciones también, como hipertrofia, o sea, agrandamiento cardíaco, porque uno le está exigiendo por encima de lo normal. Todo lo que sea por encima de lo normal es malo. Entonces, ahora, con esto que estábamos hablando recién, con las nuevas tomografías, con los nuevos resonadores, uno puede ver detalles que antes no veíamos, y en muchos deportistas se ve que a lo mejor tienen alteraciones en el músculo cardíaco, quiere decir que hay un cierto daño que ya viene, o que ya viene de fábrica, por así decirlo, que con el alto rendimiento se pone de manifiesto, aparecen arritmias, que son las que provocan la muerte, y provocan la muerte súbita, y eso es lo que hoy, yo creo, busca la medicina deportiva tratar de evitar, porque hay muchas cosas que no se pueden pesquisar, lamentablemente, por eso ocurren los accidentes. Exacto. Doctor, le agradecemos la claridad de sus conceptos, y por supuesto su tiempo, le mandamos un gran abrazo. Bueno, que tengan buen día. Que estén muy bien. Un abrazo para ustedes. Hasta luego.